Orgulloso de estar Y cuestionando las condiciones laborales que hoy por hoy nos acudían, llegando así a un trabajo crítico y reflexivo. Hace más de 100 años que una persona trabajara 16 horas era normal, que una persona no tuviera tiempo de ocio para compartir con su familia era muy normal, que una persona no tuviera un sistema de salud era muy normal o que una persona no tuviera cómo sus hijos ingresaran a un sistema de educación o que podían estudiar era muy normal. Han sido derechos que hemos ido ganando en esa lucha constante del gremio de los trabajadores y hoy más que nada invito al gremio docente y en especial a los compañeros del Colegio León de Grey para que continuemos con esta lucha y continuemos sensibilizando a nuestra comunidad educativa a que vele y luche por sus derechos y que continúe en la lucha por los derechos que aún nos faltan. Es claro que contamos con un sistema de salud, pero para nadie es un secreto que es un sistema deplorable, que en este momento más que nada lo necesitamos. Hoy más que nada también debemos luchar por esa desigualdad que muchos viven. Muchos ahorita están aislados y no cuentan con un sistema de salud o no cuentan con un sistema de empleo estable que les garantice que puedan tener los ingresos para sobrellevar esta pandemia. Hoy más que nada los invitamos a que se conmemore el primero de mayo. La pandemia ha demostrado que los trabajadores producen la riqueza. No es cierto que los empresarios quieran defender el empleo. No hay estabilidad, no hay salud pública, los salarios son de hambre. Necesitan sí quienes mantengan su nivel de vida en sus mansiones, en sus fincas, en sus islas o con sus camionetas blindadas. Este primero de mayo, trapo rojo y cacerolazo. Cuarentena sin hambre. La vida es más importante que la economía capitalista. En el marco hoy de este aislamiento social, hoy más que nunca los trabajadores y las trabajadoras de la educación debemos levantar las banderas de un pensamiento crítico de la construcción, de pensarnos una sociedad diferente y de poder transformarla. Desde León de Greif creo que vamos por un buen camino. De hecho, ese es nuestro horizonte institucional, la transformación de la sociedad. Y en ese marco de ideas, pues enviamos un fraternal saludo a todos los integrantes de la comunidad educativa de León de Greif. Que nos hemos pensado desde hace muchos años una escuela incluyente, transformadora y que promueva también la libertad. Que ese espacio de la educación sea un espacio de libertad. En medio de este aislamiento por la pandemia COVID-19, la educación se ha convertido en un espacio de libertad propuesta que esperamos se masifique. Un fraternal saludo.